El primer ministro chino, Li Chang, se ha reunido este jueves en Beijing con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El ministro chino de Relaciones Exteriores de China, Qinggang, también ha asistido a la reunión. El primer ministro, Li, ha afirmado que las relaciones entre China y Europa son de importancia mundial para su influencia y que ambas partes deben superar interferencias y dificultades, centrándose en el consenso para promover el desarrollo sano y estable de las relaciones China-Europa. Por su parte, von der Leyen ha manifestado que los intereses de Europa y China están estresamente entrelazados y que Europa está dispuesta a trabajar con China para reforzar el diálogo de alto nivel, mantener la abertura de los mercados, profundizar la cooperación en diversos campos y liderar la comunidad internacional para abordar conjuntamente los desafíos globales.